A lo largo de este mes la administración municipal ha hecho un esfuerzo para que nuestros niños, las mentes más puras y más sanas de toda nuestra ciudad, hayan tenido una prioridad. Esta prioridad queremos no darla solamente en este mes, sino en todos los meses del año, todos los días de nuestra vida. Y queremos que así como para esta administración, nuestros niños se han vuelto la prioridad y el eje central de nuestras acciones de gobierno en torno a políticas educativas, sociales, culturales, deportivas, en temas de salud, en los mismos temas de interior, también queremos que en sus casas, en sus hogares, ustedes hagan la prioridad a sus hijos, que sus hijos sean lo más importante en sus casas y que recordemos que nosotros somos quienes estamos formándolos a ellos para dejarles en manos de ellos el futuro de nuestra ciudad y nuestra sociedad. Queremos también que cada uno de ustedes que se encuentra en sus casas, los padres de familia, siempre reflexionen que nuestros niños necesitan tiempo para compartir y para aprender jugando. Muchas veces llegamos a nuestras casas y únicamente llegamos a ver televisión y ellos los ponemos a jugar de alguna manera solitos. Hoy queremos que dediquemos 30 minutos de nuestro tiempo para que podamos jugar con ellos el parqués, el ajedrez, las damas chinas, los juegos tradicionales y recuperemos estos espacios que día a día son más importantes y más necesarios por todos nuestros niños y niñas de Florian Blanca de nuestro país. Recuerden siempre que la niñez es lo más importante y a ustedes niños, tuvieron la oportunidad de presentar este programa la semana anterior, sé muy bien que van a poder llegar a ocupar grandes espacios y queremos es que lo hagan de una buena manera. Tengamos cuidado con las redes sociales y aprendamos jugando. Diviértanse en este su mes y diviértanse todos los días porque siempre serán ustedes lo más importante y prioritario para todos los ciudadanos de Florian Blanca. Recuerden siempre que en Florian Blanca ahora puedes más. Recuerden siempre que en Florian Blanca.